Buenos días chicos, día 3 Vamos a bajar ya a desayunar, pero antes Quiero enseñaros el mantón que me compré ayer Y al final no os lo enseñé Bueno, y como voy hoy, voy así Hoy llueve, va a llover por la tarde Así que voy con este top, vaqueros largos Palacho, y me voy a poner Esta americana Para darle un toque de color Y el mantón, miradlo, tampoco se ha apreciado mucho Porque claro, la luz que hay aquí no es lo mejor Y además teniendo en cuenta que toda la pintura Es roja, pues eso Y que está encima de la cava siempre al mal puesto Pero vaya, que es todo blanco Más que blanco es crema realmente Con todo el bordado, también en el mismo color Es muy bonito, eh No se aprecia, pero es muy bonito, creo que me lo pondré mañana Y así puesto, pues lo veréis mejor Bueno, nos hemos sentado aquí Justo al lado de la iglesia Para tomar algo Un cafecito Y luego desistiremos la iglesia por dentro Y luego la siguiente parada, ¿cuál es? La catedral Y luego la giralda Interesante día hoy, ¿eh? Yo creo que es normal y corriente Música Tío, mirad que preciosidad Viendo estas calles pienso ¿Sabéis que es lo único Que me impide mudarme a Sevilla? Yo O sea, literalmente Puedo hacer con mi vida lo que quiero y me podría mudar aquí Y es que Soñar es gratis, pero es que de verdad Lo único que me impide mudarme aquí soy yo O sea, si yo quiero, puedo Puedo vivir donde quiera Ya me ha gustado muchísimo esta ciudad Siempre he pensado que es de las ciudades más bonitas de España O la que más Pero es que ahora me Me está gustando incluso más que antes Increíble Estamos en el palacio de dueñas Que es el de la duque Muy bonito Menuda casa tenía La duquesa Tendré que buscarme un duque yo también Porque Aquí he guardado en los caballos Es el establo Es el establo Es el establo toda la vida Pero el establo de rico Porque mira tú como Si los caballos estaban así Mira esto para tomar Es con el estilo de Muy bonito De los sirvientes Eso es la cocina de mis sirvientes ¿Sabes? Yo por aquí Por estos jardines Me gusta mucho pasear Cuando estaba en la cuarentena Ven que te lo cuento Cuando estaba en la cuarentena Que yo me quedé aquí Hice el confinamiento Aquí en mi casa De este día Pues aquí Bueno mi palacio es este Porque Bueno Pues aquí mira He plantado un montón de cosas Porque me estaba aburriendo mucho Le dije a mi sirviente Mira acá Vamos a plantar flores Tulipanes De todo Jazmín De todo Jazmín Jazmín y Jazmín Nos instalamos a la piscina Lo que pasa es que ahora Claro Todavía no es tiempo Y la tenemos que arreglar Todavía ponerla bien para el verano Pero bueno Ven, seguidme por aquí Que os hago El how to Es uno de mis sirvientes Es el Como se dice este El de Como el importante ¿Sabes? Bueno Es el mayor Tomo principal Es Bertram Es Bertram Mira Ahí tomo yo el té en verano Porque ahí da la sombra Y corre siempre un fresquito Aquí tenemos otra sirvienta Guau Otra sirvienta Este es el ama de llave El ama de llave Buenos días Ama de llave Buenos días No saluda Te va a despedir Y ya Te va a despedir Es demasiado agradable Bueno Ya no es el ama de llave Tendremos que buscar otra Qué bonito Si alguien quiere Me lo dejan en comentarios Este es tu jardín Este Sí Bueno Jardín yo tengo mucho Pero este es uno Guau Aquí este me gusta Porque ahí me hago yo mis fotos Palinsta ¿Sabes? Palinsta Me hago yo mis fotos En el banco Ahora estoy muy majo Pero esto se llena de lila Se llena de flores lila ¿Y cómo se llama esto? Lila ¿La flor? Sí, lila Se llena de lila Y se llena de lila Queda muy bonito Para los post ¿Sabes? Para los post de perfil y tal Con este carricoche Me traen ahí Con el carricoche Me traen Los Sevilla Fresh Ajá Y los cócteles Con el carricoche ¿Y este aire qué? No, pero aquí Se está uno resguardado Esto en verano Se da muy a gusto Bueno, ya vale Venga Este es el sitio Donde yo recibo Mis invitados Pero de alta cuna ¿Sabes? Aquí Aquí recibo Los invitados Aquí yo me siento En el medio A la derecha Mi marido Y a la izquierda Mi hijo Y aquí estamos todos Y recibimos pues A todo el mundo ¿Sabes? Aquí tenemos una obra De quién? Maestra Una obra maestra Una escena mitológica Una escena mitológica de Mercurio Enamorada de Erse ¿Vale? Esto es de 1570 Data Y está hecho todo con lana Y seda y hilo De oro y plata O sea que tú ya ves el brillito ahí No sé Sí, lo veo Lo veo No lo habrá leído usted aquí No ¿No? No Me recomiendas mucho muchísimo Que vinimos a comer a la gorda Pues bueno Que hemos venido A la gorda final Estamos pidiendo ahora Un montón de tapas Y ahora sigue Sigue enseñando ¡Suscríbete al canal! Acabamos de entrar al Alcázar Hemos acabado de comer Hemos ido a Starbucks Hemos visto el paso Y ha empezado a llover Un montón Como veis El panorama Todo el suelo mojado El cielo patado Pero Y ahora mismo no llueve Entonces Estamos aprovechando Hemos entrado al Alcázar Que es lo último Que vamos a hacer hoy ya Y Y si sigue lloviendo Yo creo que para el apartamento Me he perdido Me ha encantado Vamos a ver esto Que yo aquí sí que estuve Y ya está Hemos terminado al Alcázar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantan estas ciudades en primavera ¿Lo escuchas? Es el Guadalpí No recordaba lo bonito que era este sitio y además esta sala en concreto Esta me trae especial recuerdos Me trae especiales recuerdos porque aquí tengo una foto de cuando vine Que vamos, para mí en ese momento era como el fotón El fotón que me hice yo aquí así En dos mil, pues qué, quince Siete años después aquí estoy Todo cambia y todo sigue igual Buenos días Es martes hoy Ponía que iba a estar todo el día lloviendo Pero de momento ha salido el sol Hemos venido al sitio este, al Panther otra vez A desayunar Hoy vamos más tarde porque Hoy es el cumpleaños de Pelia Y pues hemos venido aquí a desayunar Un cafecito que nos lo hicieron muy bueno Y hoy nos vemos a la Plaza España Al Parque María Luisa Y no sé qué más Así que nada, yo me he puesto Voy tapada ahora porque claro Pensaba que hacía más frío Pero me he puesto un vestido amarillo El que me puse para un aniversario mío con Sergi Que me dijisteis en Instagram Que os gustó mucho Pues ese Y nada, vamos a desayunar Y vamos a hacer el resto de cosas Voy a mirar el tiempo Ahora que lo pienso Pues pone que va a seguir lloviendo Toda la mañana Lluvia Pero de momento, oye, pues no Así que chachi Que nos dure Que nos dure Bueno Nos han pillado el diluvio universal Nosotros he comprado un paraguas Mi padre lleva capucha Pero nosotras tres estamos aquí Debajo del paraguas Y sin las gafas para no mojarnos Me ha costado 9 euros De una señora de Chicago, Illinois Me lo ha vendido Vamos a dejar esto Y También a la playa Que a mí me gusta bailar Y a la Plaza España Si llegamos Venga, un beso Adiós Adiós Bueno Y ahora ha salido el sol O sea Lluvia torrencial Sale el sol Luego va a volver a haber lluvia torrencial Luego sale el sol Bien Y Marquinhos Vanta Vanta ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí, hemos parado Después de comer a por un cafecito Y Celia va a soplar las velas de su cumpleaños Venga Celia La vela La vela Venga Pido un deseo ¡Tío! ¡Va Celia, venga! ¡Va, Celia, venga! ¡Va, Celia! Pido un deseo ¡Muy bien! Bueno chicos, como habéis visto Hemos ido a tomar un helado Y hemos vuelto, nos hemos duchado Están cenando mis hermanos Y es que estoy llenísima Y nos vamos aquí abajo a ver un tablao flamenco Y es ya lo último que vamos a hacer aquí Porque luego vendremos Haremos las maletas y mañana súper prontito Nos vamos para Córdoba Y ya a volver a Zaragoza Porque el viaje es largo Así que casi se acaba aquí nuestro viaje Pero bueno, tengo muchas ganas de verlo del tablao Que es como un punto final súper guay al viaje ¿Sí o no? Le voy a decir que es mi cumple Es su cumple ya, se lo he dicho A ver si me canta o no Habrá que recoger todo esto Me da pena, tío Me da pena porque Ahora tengo como sensación de... Como un poco de depresión vacacional Como que después de esta vida Tienes que volver a tu vida de mierda O sea, tengo una gran vida Pero es como, joder, tío Qué mal, ¿no? Pero bueno No pasa nada Vamos a disfrutar de esta noche Y mañana vamos a ver la mezquita de Córdoba Buenos días Son las 7 y 45 de la mañana Y ya estamos aquí esperando Ya a punto de salir para Córdoba Que vamos a ver la mezquita Y es lo último ya que vamos a hacer en este viaje Ayer lo del tablao fue muy guay O sea, valió totalmente la pena Bueno, nos encantó Fue una hora y se nos hizo corto No dejaban grabar ni nada Entonces, pues, nada Y cuando llegamos a casa Ya nos ponemos a dormir Porque hoy Madrugada, vamos Ha sido súper guay O sea, de verdad Estamos aquí Vamos a tomar algo Eh, Lucía 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 Vamos a tomar algo Ole, ole Lucía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.